de Elpo, todas las encuestadoras que tienen un deseo de cambio, que hay un descontento hacia el gobierno actual y que el gobierno actual les responde con un aumento salarial que todavía no es cercano a lo que dice la canasta básica de la Federación Venezolana de Maestros, algo en torno a los 500 dólares. Claro, el ejecutivo tuvo que valorar, Carlos, el que hacía un ajuste, empezando por el salario, yo creo que quedamos en que no puede haber, nunca van a tener dinero para 40 dólares, pero para 20 sí se puede empezar una vez que se tomen medidas unos meses antes. Eso tiene su pequeño impacto inflacionario. Y en este momento el ejecutivo está empeñado en que el dólar no se le mueva, en controlar la inflación, en llevarla a 20% al año. Mantenerla en un dígito mensual como hasta ahora ha sido. Claro, claro, y menos. Entonces, es una decisión delicada, ¿no? Lo que pasa es que se le vino la opinión pública, por supuesto, encima de que no es suficiente porque la necesidad del pueblo venezolano es muy grande con su sueldo. No es que viva con 4 dólares. Eso, como dijo Luis Vicente León ayer, eso no es verdad, sí, porque está comprobado de que el 60% de los venezolanos tienen más de un ingreso y hay más ingresos. Entonces, pero hay un reclamo nacional y hay una conciencia de lo que significa la estructura de un salario mínimo y la soledad que ello da. No es lo mismo que los bonos, aunque los bonos no son malos. Los bonos enero, fíjate, en mi trabajo de análisis confidencial, económico y político, los bonos en enero, febrero y marzo, movieron un poquito la economía y el consumo que está caído. Los bonos dados en diciembre. Entonces, los bonos van a mover ligeramente la economía en los próximos meses, pero muy pequeños, le hace falta un movimiento del consumo más grande porque las empresas necesitan vender más, como hablábamos antes. Así que no es, o sea, esto no pinta bien. En el Ejecutivo va a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande en la campaña electoral y con las dificultades que tiene de aceptación el Presidente de la República, tiene que haber un trabajo mayor después del anuncio de ayer. Además, también hay otros temas que analizar en ese plano político. Claro, el marco también es de incertidumbre. El anuncio de los 45 días de las sanciones, aunque se sabe que van a ser dadas individuales, que en el caso específico de Chevron va a seguir sus actividades, que está elevando la producción petrolera, que está mandando barco y cada vez más barco para Estados Unidos. Casi 180 mil, 190 mil barriles de petróleo diario están saliendo para Estados Unidos. Entonces, realmente es una incertidumbre los 45 días que la economía venezolana necesita tranquilidad, un poco de más seguridad, un poco de más... Están paradas las obras públicas en todo el país. No se construye, a veces... O no hay dinero para construir ni 100 metros de calle. Hace falta una zona más, un canal más en la autopista Caracas-Valencia ya. Y bueno, ¿cuántas cosas más, cuántas autopistas más en todo el país? Ahora, esto también, aparte de lo económico, también está lo que tiene que ver ya como tal con el desarrollo de esta campaña. La oposición que ha logrado en un sector consolidarse en una candidatura, que es la Edmundo González, pero aparte también hay otras candidaturas por allí. ¿Cómo ve Tomás Ocías estos temas? Hablamos de la economía, que es por supuesto el principal reclamo que se le hace al Ejecutivo, pero la oposición tiene también un camino allí que analizar para consolidar. Claro, bueno, ese es el gran reto de la oposición, pues con un candidato ahora único construir el camino para un candidato, digamos, en cierta manera no muy conocido. Así es que es un camino que no es fácil, que no es fácil porque conocemos que el Ejecutivo Nacional no se va a quedar con los brazos cruzados si el candidato a la oposición empieza a levantar, como muchos piensan, paulatinamente. Y entonces cualquier conflicto, si fíjate, si el stand-by del tema de las sanciones, lo querramos o no, las sanciones son injustas, deben ser rechazadas, las sanciones dañan al pueblo venezolano, no ha sido eficiente, todo eso que sabemos y que merece el rechazo de todos los venezolanos, que en esa oposición ha hecho un extraordinario trabajo de divulgación. La posición de venezolanos es muy serio, cuestionando las sanciones. Pero Estados Unidos está ahí, tú sabes, que nos acusa de no haber suficientes libertades en Venezuela, esperando las elecciones y lo que menos le conviene al Ejecutivo Nacional y al Presidente Maduro es un escándalo para las elecciones, sino que se realicen las elecciones, que puedan tener el braval de... Que gane, que gane, aunque sea el Presidente de la República y que pueda restablecer otro tipo de comunicación con los Estados Unidos. Eso lo sano para la economía. Por supuesto que para la política y para el país y para todos los venezolanos, pero para la economía, mira, yo he hecho, cada rato hago intervenciones y en mi columna universal semanal de los sábados escribo reiteradamente ideas de que la economía está primero que la política. Entendimos mal el tema político. Le hemos dado a la política una una preponderancia que no es la adecuada. El pueblo venezolano está necesitando medidas económicas y la gente está esperando reducción del encaje legal, ajuste de los aranceles, ajuste del impuesto a las grandes transacciones, las zonas económicas especiales. Ahí está la medida que no depende de las sanciones. Pero el presidente está en ese mundo en que se mueve entre los ideológicos y los pragmáticos con un poco de aprehensión hacia esos cambios aunque tiene una vicepresidenta que vale todo el reconocimiento, está rodeado de ministros con la mejor y viceministros con la mejor formación en el área económica y tiene contacto con los sectores privados por primera vez en años. Pero el reto es que el venezolano sienta que el país camine en ese sentido, el venezolano siente que... Hasta que no le pases al sector privado. Ahí está pidiendo la Cámara de la Construcción, repito, construir las autopistas del país, participar en el programa de vivienda institucionalmente, que lo cual le daría un aporte al Ejecutivo nacional y dispararía la construcción de la vivienda en otras condiciones. Todo no se resuelve con leyes y el Ejecutivo tiene que haber aprendido que las regulaciones, los controles no le hicieron bien en ese primer periodo y en ese proceso y ahora tiene que abrirse a lo único que le queda que hay que dejar en mano al sector privado muchísimos servicios como las telecomunicaciones, el agua, el aseo, en fin, que...